Hola, hola, bienvenidos a otro nuevo video. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien. Les mando saludos y abrazos desde aquí, desde la ciudad de Los Ángeles, California. Amigos, antes que nada les quiero agradecer por estar suscritos en mi canal, por comentar, por ver mis videos. Muchísimas gracias por el apoyo que me brindan. De verdad que se los agradezco de corazón. Amigos, para el video de hoy vamos a estar trabajando en los amarilis. Se recuerdan que les había comentado que queríamos hacerle una jardinera a ellos para tenerlos separados. Pues hoy se llegó el día. Aquí me va a estar apoyando mi esposo y le vamos a estar pues ahí realizando los amarilis, separándolos. Porque vean aquí todo el revoltijo que tengo. Ahí tengo hasta algunos árboles frutales. Ahí tengo unos cítricos, un limón, un naranjo. Entonces queremos separar todas esas plantas y poner amarilis y lirios. Pero antes que nada, amigos, también les quiero hacer la cordial invitación. Si no se han suscrito al canal, se suscriban, compartan los videos, amigos, para que esta familia siga creciendo y podamos llegar a más lugares. Entonces, amigos, sin más que decir, comencemos con el video. Y amigos, este es el área donde queremos reutilizar para sembrar los lirios y amarilis aquí en la parte de enfrente. Este, mi esposo quiere subir un poquito la barda para que se puedan levantar. Y este, vamos a ver este, cómo nos las ingeniamos para que tenga más espacio. Esa maceta de ahí grande la queremos mover para este lado. Y es una camellia que florea blanco muy bonito y ella puede estar en semisombra. Entonces queremos ponerla en esta parte, miren. Y todas estas plantas son las que teníamos ahí en macetas, pero sentimos que puede lucir mejor haciendo una pequeña jardinera, ¿verdad? Ahí vamos a ver cómo va quedando mejor, miren. Aquí es el antes y vamos a, después les voy a estar mostrando como el después. Y amigos, vamos a estar moviendo la camellia hacia un lado para que no nos estorbe. Le voy a estar retirando a mi esposo todas las macetas, los maceteros, para que así tenga el espacio para continuar haciendo la barda. Él va a estar ahí acarreando algunos ladrillos. Entonces, estos ladrillos que tenemos son de la barda que habíamos hecho anteriormente y nos quedaron unos cuantos. Y los queremos reutilizar para que así no se vaya entilichando la casa. Porque si no, uno va almacenando, pues hay un cochinero. Y de lo que tratamos es para que se vea un poco más organizado, miren. Todos estos materiales pues los tenemos ahí. Vamos a ver hasta dónde nos alcanzan o si necesitamos ir al Home Depot a comprar algunos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también vamos a estar colocando estas betunias en unas macetas de canasta y las vamos a estar colocando ahí debajo de la palma donde pusimos las colgaderas, miren, para que ahí se vea bonito. Y también le voy a estar realizando el hoyo de drenaje a estas macetas, son de plástico y estas las pueden encontrar en Home Depot amigos, son súper prácticas, me gustan mucho porque están livianas, no están pesadas y pues vamos a estar de una vez sembrando las betunias. Entonces me quiero dar prisa porque ya está empezando atardecer y queremos terminarlo hoy porque ya mañana pues nos vamos a trabajar y ya no tenemos tiempo. Entonces a mi esposo le gusta que trabajo que empecemos, que lo dejemos bien terminado para así ya no estar con el cochinero y también para ya no estar con el pendiente, verdad, ya si queda todo pues terminado. Entonces amigos vamos a estar trasplantando estas bellezas, estas hermosas betunias, miren que bonitas están. Y el sustrato que voy a estar utilizando amigos es mezcla para macetas, pontimis, este lo venden en Home Depot, este ya viene listo para utilizarse. Lo único que le voy a poner un poquito de abono de lumos de lumos de lumbris para que si las plantas continúen con su floración y no paren de florear. Miren aquí nos van a alcanzar las dos, quiero que queden bien centradas, bien apretadas para que no resientan. Si gustan también le pueden poner un poquito de la vitamina B1, viene una vitamina que es especialmente para trasplantar, verdad, para que la raíz no se estrese, para que no resienta. Ahí les voy a dejar una imagen para que si gustan ponerle, también eso les ayuda para que la planta cuando, por ejemplo yo ahorita que le moví la raíz para que no les vaya a resentir, verdad. Pero no estas son unas betunias pues muy fuertes, muy resistentes, estas nos pueden estar floreciendo toda la primavera, parte del verano y a lo mejor también el otoño si las atendemos como a ellas se merecen. A ellas si les gusta el agua hay que estarlas regando seguido, verdad, para que la flor no termine rápido. Entonces amigos aquí vamos a seguir trabajando en estas bellezas. Y pues amigos aquí trajimos unos impacientes belenes para poner aquí en la parte de arriba de la jardinera, junto con los amarilis, ya que ahorita los amarilis, pues unos no están en floración. Entonces va a estar perfecto para cuando venga la floración de los amarilis, pues estos van a terminar, para que no se vea la jardinera muy triste. Entonces vamos a estar trasplantando. Y amigos voy a estar trasplantando los amarilis que tengo en esta maceta, miren que no están en floración, son los que van a ir en la jardinera ahí, junto ahí con los belenes, miren así es como me los acomodo mi esposo, miren para que tenga separación. Entonces vamos a estarlos sacando de aquí, miren, vamos a estarlos limpiando, quitándoles toda la capa de arriba de la hoja que tienen fea, miren, se la voy a estar quitando, limpiándolos para que vayan todos limpios. Y los que tengan raíz grandes, se las voy a estar quitando, miren, si la tienen dañada, hay que ahorita es la oportunidad para estarlos limpiando y sembrarlos limpios. Miren, les voy a estar quitando esta capa, miren para que vayan bien limpios, miren, es la oportunidad para limpiarlos. Miren, les voy a estar quitando esta capa. Miren, les voy a estar quitando esta capa. Miren, les voy a estar quitando esta capa. Gracias por ver el video. 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 Y este... Pues las matizadas, vean qué bonito color moradito, miren, con blanco, preciosas. Lo único que tienen las betunias, amigos, que a ellos sí les gusta el agua, ¿verdad? Tenemos que estar muy al pendiente de darle el riego para que no vayan a perder la floración. Miren, así es como estas hermosuras se miran aquí afuera de la casita de la... del que pusimos el rosal, o incluso el rosal ya nos está floreciendo. Miren, amigos, también aquí les quiero mostrar que ya nos dio su primer floración. Ya lleva bastantes botones que esperemos que también se nos ponga muy hermoso. Miren, entonces, es esa, es una y de este lado está la otra, vean. Miren, vean qué bonito, un morado bien encendido, precioso. Y así es como se mira, miren. Todo esto quiero que luzca, que se vea con floración. Aquí es la entrada. El rosal, mi esposo, apenas lo podó, por eso se ve un poco descubierto ahí. Pero pues aquí les comparto yo esta idea, amigos, para que si ustedes, pues, no tienen bastante espacio, pues, ahí pueden hacer un pequeña jardinera. Que aquí fueron que pusimos como unas, que serían como unas, de los lirios, como unas seis macetas que estaban, pues, abarcando mucho espacio. Y aquí nos alcanzaron todas en la parte de abajo. Y de los amarilis, creo que fueron cuatro también que sacamos. Una de la maceta grande, donde estaban todas los, la mayoría de amarilis. Y creo que las otras estaban en macetas de un galón, fue que pusimos. Entonces, son de diferentes colores, se va a ver también muy bonito aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, mis amigos, hasta aquí vamos a dejar el video. Espero que les haya gustado, que les haya agradado. Les mando muchos saludos y abrazos desde aquí, desde Los Ángeles, California. Y también les quiero decir que los quiero mucho. Dios me los bendiga. Y nos vemos con otro próximo video. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo video.